Ya compré los dos boletos para el paraíso No sé si me hiciste algún hechizo Pero con tus labios me quisiera embriagar Hasta quedar inconsciente y no me pueda ni despertar Te quiero en mi cama, no es prometido el mañana A mí no me importa si me amas Yo quiero hacértelo, no digas que no Te quiero en mi cama, no es prometido el mañana A mí no me importa si me amas Yo quiero hacértelo, no digas que no Tu cuerpo en mi cama creo que hace buen contraste No quiero amarte, solo quiero secuestrarte Dame un par de horas y verás como te enamoras Este bicho está enfermo y quiere que tu boca sea su doctora Baby ponte atrevida, tu cordura no es bienvenida Enrola la hoja, cuidao que te moja cuando yo me trepo encima Me dices que conmigo tienes una fantasía Quieres que a ti y a tu amiga yo las haga mía Hace mucho tiempo que ya no regalo flores Ahora me acostumbro solo a comprar condones Así que ven acá que te quiero explorar Solo déjate llevar a mi cama No es prometido el mañana A mí no me importa si me amas Yo quiero hacértelo, no digas que no Te quiero en mi cama No es prometido el mañana A mí no me importa si me amas Yo quiero hacértelo, no digas que no Quiero perderme en tu cuello y que tu cuerpo es un laberinto Yo estuviera preso si desearte fuera un delito Amor eterno es un mito Tú y yo no somos distintos Tú eres más reservada pero yo soy un perro maldito Tu cuerpo es el océano donde nada es mi fantasía Yo solo quiero un par de horas, no quiero que seas mía Tampoco quiero ser de nadie Yo soy adicto a la calle Me pongo loquito, soy un facilito Me dicen el perro indomable Quiero ser el arquitecto de tus sentimientos Y que te olvides de todos esos pensamientos De encontrar la persona ideal Que te ame y que te sea fiel por la eternidad Hace mucho tiempo que ya no regalo flores Ahora me acostumbro solo a comprar condones Así que ven acá que te quiero explorar Solo déjate llevar a mi cama No es prometido el mañana A mí no me importa si me amas Yo quiero hacértelo No digas que no Te quiero en mi cama No es prometido el mañana A mí no me importa si me amas Si me amas Yo quiero hacértelo No digas que no Yeah Es cadena Baby Baby Si desearte fuera un delito Tú quisieras cadena perpetua en tu cuerpo Yeah Y I'm Heiss Yeah El Mr. Black Ken 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 El Mr. Black Ken